Amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Dios me los bendiga. El día de hoy les traigo El Principito, Anthony de Saint-Exupéry. El Principito. A Leon Wertz, pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una muy seria disculpa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra disculpa. Esta persona mayor es capaz de comprender todo. Hasta los libros para niños. Y tengo aún una tercera disculpa. Esta persona mayor vive en Francia donde siente hambre, frío y tiene gran necesidad de ser consolada. Más, si todas estas disculpas no fueran suficientes, quiero entonces dedicar este libro al niño que fue en otro tiempo. Esta persona mayor, todas las personas mayores han comenzado a ser siempre niños. Aunque pocas lo recuerden. Todos empezaron por ser niños. A Leon Wertz, cuando era niño. Correjo entonces mi dedicatoria a Leon Wertz. Cuando yo tenía seis años, vi un libro sobre la selva virgen, historias vividas. Una grandiosa estampa representaba a una serpiente boa comiéndose a una fiera. He aquí la copa del dibujo. En el libro se afirmaba la serpiente boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego, como no puede moverse, duerme durante seis meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y logré trazar con lápices de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué no habrá de asustarme un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no era un sombrero. Representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Entonces dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender. Los mayores siempre tienen la necesidad de explicaciones. Mi dibujo número dos era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas. Fueron abiertas o cerradas y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera a la edad de seis años abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número uno y número dos. Las personas mayores son incapaces de comprender algo por sí solas y si es muy fastidioso para los niños darle explicaciones una y otra vez. Así tuve que elegir otro oficio y comprendí a pilotear aviones. He aprendido a volar. He volado un poco por todo el mundo y en efecto, la geografía me ha servido mucho. Al primer vistazo puedo distinguir perfectamente China de Arizona. Eso es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que parecía lúcido, he ensayado la experiencia de mostrar mi dibujo número uno. Y que, conservado siempre, querida saber si era verdaderamente un ser comprensivo, pero siempre contestaban, es un sombrero. Hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas poniéndome a su altura, les hablaba de su mundo, del bridge, del golf, de política y de corbatas. La persona mayor quedaba contentísima de conocer a un hombre tan razonable. Vivía así, solo, sin alguien con quien poder hablar verdaderamente, hasta hace seis años cuando tuve una avería en el Sahara. Algo se había estropeado en el motor de mi avión. Como viajaba sin mecánico ni pasajero alguno, me disculpé a realizar, yo solo. Una reparación difícil era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua pura como para ocho días. La primera noche me dormí sobre la arena. A unas mil millas de distancia del lugar, habitado más próximo, estaba más aislado que un náufrago en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una vocecita que decía, Por favor, píntame un cordero. ¿Eh? ¿Píntame un cordero? Me puse en pie de un brinco y, frotándome los ojos, miré a mi alrededor. Descubrí un extraordinario muchachito que me observaba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Y aunque reconozco que mi dibujo no es tan encantador como el original, la culpa no es mía. Las personas mayores me desanimaron. De mi carrera de pintor a la edad de seis años, cuando solo había aprendido a dibujar boas cerradas y boas abiertas. Miré fascinado aquella aparición. No hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar, habitado más próximo. Y el muchachito no parecía ni perdido ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía la apariencia de un niño perdido en el desierto a mil millas de distancia del lugar, habitado más próximo. Cuando logré por fin poder hablar, pregunté, ¿Pero qué haces tú aquí? Y él repitió suave y lentamente como algo muy importante. Por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es tan impresionante, uno no se atreve a contravenir. Por absurdo que aquello pareciera a mil millas de distancia de algún lugar habitado, y en peligro de muerte saqué del bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al muchachito algo malhumorado, que no sabía dibujar. No importa, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, repetí uno de los dos únicos dibujos que era capaz de realizar. El de la boa cerrada y el... Quedé absurdo al oírle decir, No, 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 no. No quiero un elefante. No quiero un elefante dentro de una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra, todo muy pequeñito, necesito un cordero. Por favor, píntame un cordero. Dibujé un cordero y lo miró atentamente y dijo, Este está muy enfermo. Por favor, haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió gentilmente y con indulgencia y dijo, ¿Ves? Eso no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Realicé nuevamente otro dibujo y también fue rechazado como los anteriores. Es demasiado viejo, quiero un cordero que viva mucho tiempo. Ya impaciente y deseoso de comenzar a desmontar el motor. Tras ir rápidamente a ese dibujo, se lo enseñé y dije, Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Me sorprendí al ver iluminado el rostro de mi joven juez. Entonces, oh, es exactamente como yo lo quería. ¿Crees que se necesita mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque mi tierra es todo muy pequeño. ¿Será suficiente el corderito que te he dado también es pequeño? Se inclinó hacia el dibujo y exclamó, Bueno, no tanto. Ah, se ha quedado dormido. Y así fue como conocí al principito. Necesité tiempo para comprender a dónde venía. El principito, que siempre insistía con sus preguntas, no parecía oír las mías. Fueron frases al azar las que, poco a poco, fueron revelando sus secretos. Así cuando distinguió por primera vez mi avión, no dibujaré mi avión por tratarse de algo demasiado complicado para mí, me preguntó, ¿qué cosa es esa? Esa no es una cosa. Es un avión. Vuela. Es mi avión. Me sentí orgulloso al decir que mi avión volaba. Entonces gritó, ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí. Le dije modestamente. Ah, es curioso. Y lanzó una graciosa carcajada que de momento me irritó, pues me gusta que mis desgracias se tomen en serio. Después añadió, ¿Entonces tú también vienes del cielo? ¿De cuál planeta? Esa pregunta... Esa pequeñita... La pequeña luz iluminó un poco el misterio y le pregunté, ¿Tú vienes de otro planeta? No me respondió. Solo movió lentamente la cabeza examinando detenidamente mi avión. En esto no creo que puedas venir de muy lejos. Y se hundió en un sueño durante largo tiempo. Había sacado en su bolsillo a mi cordero y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense en cómo me intrigó eso de otro planeta y me esforcé en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente me comentó, Lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche puedes servirle de casa. Sin duda. Y eres muy bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. ¿Atarlo? ¿Qué idea más rara? Si no lo atas, se irá por donde sea y puede perderse. Mi amigo empezó a reír. ¿Y dónde quieres que vaya? No sé, a cualquier lado. Entonces el principito señaló con gravedad. No importa. Mi tierra es muy pequeña. Y agregó. Quizá con un poco de melancolía. A donde vaya no puede ser muy lejos. De esta manera supe otra cosa importante. Su planeta era apenas más grande que una casa. Esto no me sorprendió mucho, pues sabía muy bien que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se ha puesto nombre existen otros muchos, centenares de ellos, tan pequeños que algunos es difícil distinguirlos, aún con la ayuda de los telescopios. Cuando un astrónomo descubre uno de ellos le da por nombre un número. Le llama por ejemplo, asteroide 3251. Tengo suficientes razones para creer que el planeta del principito era el asteroide B612, el cual por medio del telescopio solo ha sido visto una vez por un astrónomo turco, en 1909. Ese astrónomo, aunque demostró su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, nadie le creyó por su extraña manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo a vestir a la usanza europea. Entonces, en 1920, ante otro congreso, el astrónomo volvió a dar las noticias de su descubrimiento y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado todos esos detalles sobre el asteroide B612 y hasta que les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les gustan mucho las cifras. Cuando se les hablaba de un nuevo amigo, jamás preguntan cosas esenciales como ¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? O si le gusta o no coleccionar mariposas. En cambio preguntan ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente esos detalles creen conocerle. Si a una persona mayor le decimos Hay una casa preciosa de ladrillos rosas con geranios en las ventanas y palomas sobre el tejado. No pueden imaginarse cómo es. Es precioso decir Hay una casa que vale tantos millones de pesos Entonces exclaman Exclaman entusiasmados ¡Oh! ¡Qué hermosa es! Si les decimos La prueba de que el principito ha existido Es que Reía Era encantador Y quería un cordero No lo entenderían Ni lo creen Aunque Querer un cordero sea una prueba Irritable de existencia Las personas mayores se encogerán de hombros Y nos dirán que nos comportamos como niños Pero Si les decimos que el planeta de donde venía el principito Es el asteroide B612 Quedarán totalmente convencidas Y no dudarán más Ni modo Hay que entender que son así Los niños deben ser muy condescendientes con las personas mayores Claro que Nosotros Como sabemos comprender la vida Nos burlamos tranquilamente de los números A mí me haría Me habría gustado empezar esta historia De la manera de los cuentos de hadas Me habría gustado decir Era una, ¿sabes? Era una vez Hace una vez Era así una vez Un principito que vivía en un planeta apenas más grande que él Y que tenía la necesidad de un amigo Para aquellos que comprenden la vida Esto hubiera parecido más real No me gustaría que mi libro fuese tomado a la ligera Siento tristeza al acordarme de mi amigo Hace seis años que él se fue con su cordero Y si intento descubrirlo aquí Es solo con el fin de recordarlo bien Tener un amigo es un verdadero privilegio Y si uno se olvida de ello Se corre el riesgo de volverse como las personas mayores Que solo se interesan por las cifras y los números Para evitar esto He comprado una caja de lápices de colores Es muy duro a mi edad ponerse a dibujar Cuando en toda la vida No se ha hecho más que boas abiertas y boas cerradas A la edad de seis años Trataré de hacer retratos lo más parecido Que me sea posible Aunque no estoy muy seguro de lograrlo Uno saldrá bien y otro quizás no tanto En las proporciones que me equivoco también un poco Aquí el principito es demasiado alto Y allá es muy pequeño Dudo sobre los colores de su traje Titubeo sobre algo y a veces sale bien Pero no siempre En fin Es posible que me equivoque sobre algunos detalles importantes Pero habrá que perdonarme Ya que mi amigo no daba explicaciones Quizá me creía semejante a él Y yo desgraciadamente no sé ver un cordero a través de una caja Es posible que ya sea un poco como las personas mayores Debo hacer Yo creo que debo haber envejecido Cada día lentamente y al azar de las reflexiones Aprendí algo nuevo sobre el planeta Sobre la partida Y sobre el viaje del principito Fue así como el tercer día conocí el drama de los boabobs Boabats Fue también el cordero y preocupado por una profunda duda Cuando el principito me preguntó ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto Ah, qué contento estoy No comprendí qué importaba Qué importancia tenía para él Que los corderos se comieran los arbustos Pero el principito añadió Entonces se comen también a los boabats Le hice comprender que los boabats No son arbustos Sino árboles tan grandes como iglesias Que incluso Llevando todo un rebaño de elefantes No lograría acabar con un solo boabat Esto del rebaño de elefantes Hizo reír mucho al principito Habría que ponerlos unos sobre otros Y luego añadió juiciosamente Los boabats comienzan por ser muy pequeñitos Es cierto, pero ¿Por qué quieres que tus corderos se coman los boabats? Me contestó Vamos Como si fuera algo evidente Me fue necesario un gran esfuerzo Para comprender el problema En el planeta del principito Había como en todos los planetas Hierbas buenas y hierbas malas Y por lo tanto semillas unas de otras De las buenas semillas salían buenas hierbas Y de las semillas malas Malas hierbas Las semillas duermen en secreto En el secreto de la tierra Durante un tiempo Hasta que un buen día Una de ellas despierta En una encantadora ramita Que mira hacia el sol Si se trata de una ramita De rábano o de rosal Se puede dejar que crezca Como quiera en cambio Si fuera una mala hierba Es preciso arrancarla inmediatamente El suelo del planeta del principito Estaba infestado de semillas de boabats Que no se arrancan Cavando Y acabando de surgir Y cuando se le reconoce Pueden cubrir todo el planeta Perforarlo con sus raíces Y si el planeta es muy pequeño Y los boabats son muchos Lo hacen estallar Es una cuestión de disciplina Me dijo más tarde el principito Después de que uno Termina su baño matinal Hay también que limpiar la casa Es decir Acicalar cuidadosamente el planeta Hay que arrancar los boabats En cuanto se les distingue De los rosales Pues se parecen mucho Cuando son pequeñitos Es fácil Aunque fastidioso El principito aconsejó Que me propusiera realizar Un hermoso dibujo Para que los niños de mi tierra Comprendieran Bien Estas ideas Si alguna vez viajan Me decía Esto podrá servirles mucho A veces no hay inconveniente En dejar Para un poco más tarde el trabajo Pero Tratándose de boabats El retraso es siempre fatal No he conocido Un planeta habitado Por un perezoso Que Descuidó Tres arbustos Siguiendo las indicaciones Del principito Realicé el dibujo No me gusta adoptar El papel de moralista Pero como El peligro de los boabats Es tan desconocido Y el riesgo Que puede correr Quien llega a perderse En un asteroide Es tan grande No dudo en hacer Una excepción Exclamar Niños Atención a los boabats Y solo con el fin De advertir a mis amigos De los peligros A los que se exponen Desde hace tiempo Sin saberlo Es por lo que Trabajé con Ahínco A este dibujo La Lección Que con él Se puede dar Vale la pena Es muy posible Que alguien se pregunte Por qué no realice Otros dibujos Tan admirables Como el de los boabats La respuesta Es muy sencilla Cuando dibujé Los boabats Estaba animado Por un sentimiento De urgencia Ah Mi pequeño amigo Como he ido Comprendiendo lentamente Tu vida melancólica Durante mucho tiempo Tu única distracción Fue observar La dulzura De los atardeceres Esto lo supe Al cuarto día Cuando me dijiste Me gustan mucho Las puestas Del sol Vamos a ver una Hay que esperar ¿Esperar qué? Que el sol Se ponga Primero te sorprendiste Después te reíste De ti mismo Y dijiste Siempre creo Que estoy en mi tierra Aquí todos sabemos Que cuando es Mediodía En Estados Unidos En Francia Se está poniendo El sol Sería necesario Trasladarse A Francia En un minuto Para verlo Pero desgraciadamente Francia está lejos En cambio En tu pequeño planeta Basta Arrastrar la silla Un poco Para observar Una maravillosa Puesta de sol Cada vez Que lo deseas Un día Había estado Estaba muy triste Pero el principito No respondió Al quinto día Y también La relación Con el cordero Me fue posible Revelar otro Secreto De la vida Del principito Me preguntó Como fruto De un poema Larga Y silenciosamente Meditando Si un cordero Come arbustos Se comerá también Las flores ¿No? Un cordero Se come todo Lo que encuentra ¿Aún las flores Que tienen espinas? Sí También las que tienen espinas Entonces ¿Para qué sirven Las espinas? Confieso Que yo no lo sabía Estaba muy ocupado Tratando de arreglar El motor Que ya El desperfecto Parecía muy grave Además el agua Se agotaba Y todo esto Me hacía temer Lo peor ¿Para qué sirven Las espinas? El principito No permitía Nunca que se dejara Sin respuesta A alguna de sus preguntas Irritado Por la gravedad Del arreglo De mi avión Le respondí Lo primero Que se me ocurrió Para salir del paso Las espinas No sirven para nada Son pura maldad De las flores Oh Y después Un silencio Me dijo Resentido No te creo Las flores son débiles Son ingenuas Se defienden como pueden Y las espinas Son su defensa No le respondí nada En ese instante Me decía Si esto continúa Resistiendo No sé qué más hacer El principito Interrumpió de nuevo Mis reflexiones Tú Tú crees Que las flores No, no creo nada Te he respondido Cualquier cosa Para que te calles Y pueda yo Ocuparme De cosas serias Se quedó absurdo ¿De cosas serias? Me miraba Con el martillo De la mano Con los dedos negros Por la grasa Y con medio cuerpo Dentro de algo Que le parecía Muy feo Hablas como Las personas mayores Me avergonzó mucho E implacable Añadió Todo lo confundes Todo lo mezclas Él estaba verdaderamente Irritado Sacudía la cabeza Agitando el viento Sus cabellos dorados Conozco un planeta Donde vive un señor Muy colorado Que nunca ha aspirado A una flor Nunca ha observado A una estrella Nunca ha querido A nadie Nunca he hecho Otra cosa Que sumar y restar Todo el día Repité Como tú Soy un hombre serio Soy un hombre serio Y esto lo llena de orgullo Pero eso no es un hombre Es un hongo ¿Un qué? Un hongo El principito estaba pálido Por el disgusto Hace millones de años Que las flores fabrican espinas Hace millones de años Que los corderos Se comen las flores Y no es serio Intentar comprender Por qué las flores Hacen tanto esfuerzo En fabricar sus espinas Si estas no van a servirles Para defenderse ¿Es que no es importante La guerra entre los corderos Y las flores? ¿No es esto mucho más serio Y mucho más importante Que la suma De un señor gordo Y colorado? Y Si yo no conozco Una flor única Que solo existe En mi planeta Y sé que un corderillo Puede destruirla Sin siquiera darse cuenta ¿Es que esto no es importante? Enrojeció aún más Y prosiguió Si alguien ama una flor De la que solo existe Un ejemplar entre millones Y millones de estrellas Es suficiente mirar al cielo Para ser feliz Pues Puede decir Satisfecho Mi flor está allí En alguna parte Pero si el cordero Se la come Serán Tan doloroso Como si de pronto Todas las estrellas Se apagan ¿Y esto tampoco es importante? No No pudo decir más Estallón sollozos La noche había caído Yo había dejado el martillo Ya no importaba La avería La sed Y la muerte Había en una estrella En un planeta El mío La tierra Un principito A quien consolar Le pedí perdón Lo arrullé Entre mis brazos Diciéndole La flor Que tú amas No corre peligro Te dibujaré un bozal Para que tu cordero Y tu armadura Para tu flor Te Yo ya no sabía Qué decirle Cómo consolarle Y cómo hacer Para recuperar Su confianza Me Me sentía muy torpe Es tan misterioso El país De las lágrimas Aprendí a conocer Esa flor En el planeta Del principito Había Había habido Flores comunes De una sola fila De pétalos Que apenas Ocupaban sitio Y que nadie Llamaban la atención Asomaban entre la hierba Una mañana Y morían por la tarde Pero aquella flor Era distinta Había surgido De una semilla Llegada A quien sabe De dónde Y el principito Había vigilado Cuidadosamente Aquella ramita Tan diferente De las que él conocía Podría ser una cueva O Una nueva especie De boabá Pero el arbusto Cesó pronto De crecer Y comenzó A brotar La flor El principito Observó Como creía Crecía un enorme Capullo Y presentía Que allí Habría De salir Una aparición Milagrosa La flor La flor La flor Tardaba En definir Su forma Y en Completar Su belleza Al abrigo De su verde Envoltura Poco a poco Encogía sus colores Y ajustaba Sus pétalos No quería salir Deslucida Quería aparecer En pleno esplendor De su belleza Era coqueta Desde Pequeña Y su misteriosa Preparación Le tomó Varios días Varios días Una mañana Al salir El sol Por fin Se mostró Espléndida La flor Que había Trabajado Con tanta pasión Con tanta precisión Dijo Bostezando Acabo de despertar Perdón Por estar Tan despeinada Bueno Sí El principito No pudo contener Su embeleso Qué hermosa eres De verdad Respondió Dulcemente La flor Además He nacido Al mismo tiempo Que el sol El principito Advirtió Que ella No era muy modesta Pero era Tan conmovedora Creo Que es hora De desayunar Agregó la flor Si tuvieras La bondad El principito Algo confuso Buscó Una regadera Y la roció Con agua fresca Y así fue Como ella Lo había Atormentado Con su vanidad Un poco Sombria Un día Hablando De sus Cuatro espinas Le dijo El principito Ya pueden Venir los tigres Con sus garras No hay tigres En mi planeta Objeto el principito Además Los tigres No comen hierba No soy una hierba Respondió Dulzamente La flor Perdón En verdad Los tigres No me atemorizan Pero tengo Horror A las corrientes De aire No tienes Un Biombo Horror Las corrientes De aire Si son buenas Para las plantas Pensó el principito Esta flor Es muy complicada Y por la noche Y por la noche Podrás protegerme Con un capelo Hace mucho frío En tu tierra Es más cómodo Allá de donde vengo Pero recordó Que había llegado Como semilla Y Que era del todo Evidente Que no podía Que no podía Conocer Otros mundos Entonces Se interrumpió Y disimuladamente Tosió Dos o tres veces Para atraer La simpatía Del principito Y el biombo Iba a traerla Pero no me dejas De hablar Tosió con insistencia Para crearle remordimiento Así a pesar De la buena voluntad De su amor El principito Llegó a dudar De ella Había puesto Demasiada atención A palabras Sin importancia Y se sentía Desdichado No debía Haber hecho caso A sus palabras Me confías un día Y no hay que hacer caso A lo que dicen Basta con mirarlas Y aspirar su aroma Mi flor Perfumaba Mi planeta Y en ese entonces No bastó Para complacerme Aquella historia De Garras Y tigres Que tanto me molestó El principito Terminó Por enternecerme Y me confió Aún más No supe comprender Nada de entonces Debí juzgarla Por sus actos Y no por sus palabras Ella perfumaba E iluminaba mi vida No debía haber huido No supe reconocer La ternura Detrás de sus pobres astucias Son tan contradictorias Las flores Y Yo era demasiado joven Para saber amarla Creo que el principito Aprovechó la imaginación De sus pájaros silvestres Para evadirse Y Comenzar su viaje La mañana de la partida Arregló muy bien Su planeta Desoyinó Cuidadosamente Sus dos Volcanes En actividad Sobre los cuales Calentaba Su desayuno Por las mayanas Tenía además Un volcán extinguido Desoyinó También este Pues como decía Nunca se sabe Si los volcanes Se desoyinaban Bien Arden Sin erupciones Suavemente Como el fuego De nuestras chimeneas Pero los hombres Somos demasiado Pequeños Para Desoyinar Nuestros volcanes Y por eso Nos causan Tantos Disgustos El principito Arrancó con tristeza Los últimos brotes De Boababs Creía No volver Jamás Sus trabajos Habituales Le parecieron Muy agradables Y cuando regó Por última vez La flor Y se dispuso A ponerla Al abrigo De la campana Sintió Gana De llorar Adiós Le dijo A la flor Pero ella No respondió Adiós Le repitió El principito La flor Tosió Aunque no estaba Resfriada Y al fin Dijo He sido Una tonta Perdóname Y procura Ser feliz Les concertó La ausencia De reproches Y quedó Con el Biombo En la mano Sin comprender Esa Tranquila Mansedumbre Si Yo te quiero Le dijo La flor Si no Te has dado Cuenta La culpa Ha sido Mía Pero eso Ahora No tiene Importancia Y tú Has sido Tan tonto Como yo Procura Ser feliz Y deja El biombo No lo Necesito Pero El Viento Ya no Soy tan Resfriada Y el aire Fresco De la noche Me hará Bien Soy una Flor Y los Animales Será necesario Soportar La molestia De dos o Tres Orugas Si quiero Conocer Las mariposas Creo que son Muy hermosas Ellas Me visitarán Tú estarás Muy lejos Y en cuanto Las fieras Ya no Les temo Tengo Mis garras Y mostraba Ingenuamente Sus cuatro Espinas Luego Añadió Y no Lo prolongues No Prolongues Más Tu despedida Has decidido Irte Hazlo De una Vez La flor Que era Orgullosa No quería Que Él La viese Llorar Se Encontraba En la región De dos Asteroides Trecientos Veinticinco Coma Trescientos Veintiséis Coma Trescientos Veintisiete Coma Trescientos Veintiocho Coma Trescientos Veintinueve Y Trescientos Treinta Comenzó A visitarles Para destruirse Y ocuparse En algo Se instruyó Y se ocupó En algo Al mismo tiempo El primero Estaba habitado Por un rey Que vestía Ropas púrpura Adornadas Con piel De Arminio Estaba Sentado Sobre un Trono Sencillo Y sin embargo Majestuoso Ah Exclamó el rey Al ver al principito Aquí tenemos Al súbdito Un súbdito El principito Se preguntó ¿Cómo es que puede Reconocerme Si nunca me ha visto? No sabía que para los reyes Todos los hombres Son súbditos Acércate Para que te vea mejor Dijo el rey Orgulloso Orgulloso De ser por fin El rey De alguien El principito Buscó donde sentarse Pero El planeta Estaba casi cubierto Por el magnífico Manto Se quedó entonces De pie Y como estaba Muy fatigado Bostezó La etiqueta No permite Bostezar En mi presencia Dijo el rey Te lo prohíbe No he podido evitarlo Respondió el principito Muy confuso He realizado Un viaje muy largo Y no he dormido Entonces Dijo el rey Te ordeno Que bosteces Hace años Que no veo Bostezar a nadie Los bostezos Pueden despertarme Mucha curiosidad Vamos Bosteza Otra vez Te lo ordeno Ya no puedo Me ha cohibido El principito Roborizado Dijo Respondió el rey Bueno Te ordeno Tan pronto bosteces Como que no bosteces Tartamodeaba un poco Y parecía inquieto Pues el rey Exigía A su autoridad Fuese respetada Y no toleraba La desobediencia Era un monarca Absoluto Pero a pesar de eso Era muy bueno Y siempre daba orden Ordener razonables Si ordeno Decía Si ordeno A un general Transformarse En ave marina Y el general No me obedeciese La culpa No sería del general Sino mía ¿Puedo sentarme? Preguntó tímidamente El principito Te ordeno sentarte Te ordeno sentarte Respondió el rey Recogiendo majestuosamente Su manto De armiño El principito El principito El principito estaba sorprendido Aquel planeta era tan pequeño Que nos explicaba Sobre quién podría reinar Señor Le dijo Perdóneme si le pregunto Te ordeno Y las estrellas Le obedecen Al instante Dijo el rey Pues no toleró La indisciplina Tanto poder Maravilló Al principito Si él poseyera Un poder De tal naturaleza Hubiese podido observar No cuarenta y tres Sino setenta y dos Cien O incluso Doscientas Puesta de sol En el mismo día Y sin tener Que arrastrar La silla Y como se sentía Un poco triste Al recordar Su pequeño Planeta abandonado Se atrevió A solicitar Un deseo Al rey Desearía ver Una puesta de sol Concédame ese gusto Ordénele al sol Que se ponga Si ordenara A un general Volar de flor en flor Como una mariposa O escribir una tragedia O transformarse En ave marina Y el general No obedeciese De quién sería la culpa Mía O del general De usted Dijo con firme Mesa El principito Exactamente Solo hay que exigir A cada quien Lo que cada uno Puede hacer Continuó El rey La autoridad Siempre debe Apoyarse En la razón Si por ejemplo Ordenas al pueblo Que se tire al mar El pueblo Hará una revolución Por eso es que Tengo derecho A exigir obediencia Porque mis órdenes Son razonables Y entonces Mi puesta de sol Recordó El principito Que nunca olvidaba Una de sus preguntas Tendrás tu puesta de sol Le exigiré Cuando las condiciones Sean favorables Según me dicta Mi ciencia Gobernante Y cuando será eso Le respondió El rey He consultado Previamente Un grueso Calendario Será Hacia Hacia eso De las 7.40 Y ya verás Como seré Obedecido El principito Bostezó La menta Supuesta de sol Frustrada Y como si ya Estaba aburriendo Un poco Le dijo Al rey Ya no tengo Nada más Que hacer aquí Me marcho No te marches Respondió el rey Quien estaba muy orgulloso De tener un súbdito No te vayas Te nombro Ministro ¿Ministro de qué? De justicia Pero aquí No hay a quien juzgar Uno nunca sabe Dijo el rey Aún no he visitado Todo mi reino Ya soy viejo El caminar me fatiga No hay lugar Para una Carrosa Yo ya he visto Dijo el principito Que se inclinó Para echar una ojeada Al otro lado Del planeta Allá tampoco hay nadie Entonces Te juzgarás A ti mismo Le respondió el rey Es lo más difícil Es mucho más difícil Juzgarse A sí mismo Que juzgar a otros Si eres capaz De juzgarte Rectamente Eres un verdadero Sabio Eso Uno podría hacerlo En cualquier lugar No es necesario Permanecer aquí Creo Dijo el rey Que hay una rata vieja En alguna parte Del planeta Yo la he oído Por las noches Tú podrás juzgarla La condenarás A muerte De cuando en cuando Su vida Dependerá de ti Pero cuando Es la única Que existe aquí Debes otorgarle El indulto Para poder Conservarla A mí no me gusta Eso de condenar A muerte Dijo el principito Es mejor Que me retire No Dijo el rey Pero el principito Que ya había terminado Los preparativos Del viaje No quiso disgustar Al viejo monarca Y dijo Si vuestra majestad Deseara ser obedecido Puntualmente Podría dar Una orden Tan razonable Podría ordenarme Por ejemplo Partir antes De un minuto Me parece Que las condiciones Son bastante Favorables Como el rey No respondía Nada El principito Prosiguió Su viaje Entonces Te nombro Mi embajador Se apresuró A gritar Al rey Tenía un aire De gran autoridad Las personas mayores Son muy extrañas Se decía Así mismo El principito Durante el viaje Entonces El principito Llegó al segundo planeta Estaba habitado Por un vanidoso Ja ja He aquí La visita De un admirador Exclamó Vanidoso Para disgusto Del principito Para los vanidosos Todos los otros Hombres son admiradores Buenos días Dijo el principito Que sombrero Tan raro tiene Es para corresponder A la aclamación De los demás Respondió El vanidoso Por desgracia Nadie Pasa por aquí ¿Cómo? Dijo el principito Sin comprender Golpea tus manos Una contra otra Y aconsejó El vanidoso El principito Aplaudió Y el vanidoso Saludó Levantando su sombrero Esto parece Más divertido Que la visita Del rey Dijo para sí El principito Que continúa Aplaudiendo Mientras el vanidoso Volvía a saludar Quitándose el sombrero Pero Después de cinco minutos Se cansó De la monotonía Del juego ¿Y qué hay que hacer Para que el sombrero Caiga? Preguntó el principito Pero el vanidoso No leo yo Los vanidosos Solo oyen Las alabanzas ¿Me admiras mucho ¿Verdad? Preguntó el principito ¿Qué significa admirar? Admirar Significa reconocer Que soy el hombre Más bello Mejor vestido Más rico Y el más Inteligente Del planeta Pero si tú Eres la única persona Que habita en el planeta Dame ese gusto Admírame De todos modos Bueno Te admiro Dijo el principito Encogiéndose de hombros Pero ¿Qué importancia tiene? No sirve para nada Y el principito partió Decididamente Las personas mayores Son muy extrañas Pensaba el principito En el siguiente planeta Estaba habitado Por un bebedor Nos vemos En el siguiente episodio Cuando el principito Llegó al planeta El bebedor No te lo puedes perder